Bien, es un convenio con la Biblioteca Juan Figueredo, con quienes ya venimos trabajando en otro tipo de acciones, particularmente en este caso es poner otra vez el énfasis y el eje en los estudiantes y en sus procesos de culminalidad, en este caso de la escuela secundaria, ellos tienen un programa sumamente interesante y la idea es articular acciones para que quienes eligen la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y adeudan materias de su secundario, o quienes son mayores de 25 años y vienen a la universidad, y no obstante, aunque puedan ingresar, quieran terminar la secundaria, lo puedan hacer con nuestro acompañamiento en el marco de ese programa y en esta casa de estudio. Así que estamos celebrando esta iniciativa con muchas expectativas de que una línea más de trabajo venga a potenciar las acciones que en este marco estamos haciendo para acompañar a nuestros jóvenes y no tan jóvenes también, y sobre todo el trabajo interinstitucional porque es un equipo impecable con quien hemos compartido también otras experiencias en otro momento, así que sabemos que no va a ser la única línea de trabajo que vamos a seguir potenciando. Justo termina el año, ¿la biblioteca va a continuar abierta durante enero, por ejemplo? La biblioteca continúa abierta y nosotros también continuamos abiertos como hace más de tres años con nuestro programa de talleres de verano, entendiendo que este espacio es público, es de todos y que los talleres de verano, artísticos, culturales, de idiomas, no son simples actividades recreativas o educativas, sino que hacen también a fortalecer y fomentar condiciones de salud mental para nuestra población, que la recreación es un derecho, que el aprendizaje de estas cuestiones también es un derecho, así que en esa línea nos inscribimos como Secretaría de Extensión, como Facultad de Humanidades y bueno, es de todos, es pública, es gratuita, es de calidad y acá estamos con las puertas abiertas. Hemos trabajado desde los ideales, desde las utopías y desde las utopías impulsado por la figura del docente voluntario. La figura del docente voluntario es central en esto y quiero detener un ratito la figura del docente voluntario porque es el armador de todo este proyecto. Cuando luchábamos por crear la figura del docente voluntario, lo interpretamos así. Toda aquella persona, aquel docente que haga crecer a un alumno que está dentro del sistema educativo, el Estado debe reconocer, debe valorar a esa persona, no con dinero, en la concepción en aquellos años era muy novedosa, sino que sean valorados, que sean valorados en la escala de valoración profesional docente, hecho sustantivo que conseguimos durante tres años de lucha, pero cuando llegó a oídos del ingeniero Rovira no dudó un segundo en crear la figura del docente voluntario por decreto. Y fue el decreto 245 del año 2003, un 17 de marzo. Me acuerdo muy bien porque la alegría que tuvimos todos fue inmensa.